Esto es una mancha en esta situación de alegría del lado chileno porque vuelven los visitantes argentinos, los turistas, pero por otro lado los visitantes teniendo que soportar esto, la burocracia del país trasandino. Sí, desgraciadamente esta experiencia nueva que estamos haciendo post-pandemia, estamos registrando un movimiento y un éxodo intenso de argentinos que van hacia Chile. Mire, desde el día 23 hasta el día de ayer tenemos registrado a 17.668 personas que han ido hacia Chile y han entrado en el orden de las 10.782 a la Argentina. El problema se está suscitando en el complejo Libertadores. Pues analizando un poco el tema, yo creo que primero son muy rigurosos los controles y estos generan extremadas demoras en los trámites, ¿no? Es decir, un vehículo llega ya a Chile, tiene sus procedimientos de control y fiscalización, pero deberían buscar la forma de hacerlo un poco más expedito, más rápido. No hay interés de Chile en achicar los tiempos de los trámites y hacer el paso mucho más ágil. Le digo, por los años que usted lleva, Báscolo, los años que nosotros venimos comentando lo mismo y siempre, al menos durante la pandemia no pasó, pero otra vez vuelve a complicarse, mendocinos que van con niños, con familias, en fin, y tienen que esperar 4 o 5 horas el problema de los baños, de un lugar, la comida, en fin. Sí, es un verdadero problema la gente que tiene que esperar en la ruta hasta que les llegue el turno de poder documentar porque no hay ningún tipo de infraestructura de contención. Eso es un tema que ya lo venimos planteando. Ahora, en materia de facilitación fronteriza, nosotros seguimos insistiendo, hemos logrado que funcione a pleno el simplificado de control migratorio. A ver, nosotros, argentinos, como país limítrofe, no llevamos prácticamente controles que demoren en el sector chileno. Acá se suman, para ingresar a Chile, controles sanitarios, se suman los controles fito y sosanitarios, se suman los controles migratorios y a eso los controles aduaneros que son bastante tediosos porque el vehículo lleva el bóxer de control, tiene que bajar las maletas, tienen que abrir las maletas, tienen que verificar el auto internamente, después lo controlan con el can detector del servicio agrícola o ganadero. Básculo. Y, indudablemente, esto lleva una demora considerable y entorpece toda la fluidez en el paso internacional. Concretamente. Si nosotros tuvimos, perdón, una reunión previa antes de... Ay, no. Se cortó, lamentablemente. Vamos a volver a comunicarnos con José Básculo, con el jefe del Centro de Fronteras y coordinador del paso internacional, Cristo Redentor, porque quedamos ahí, ¿no? Que iba a contar que hubo una reunión. Claro, claro, las reuniones que se vienen manteniendo. Y, justamente, yo quería consultarle, porque ya hemos hablado en estos días con Básculo, sí, han cumplido los chilenos con colocar más casillas de atención, que dijeron que lo iban a hacer hacia el fin de semana. La idea era llegar a 15. Y, por otro lado, le quiero preguntar respecto a ese documento que se había elaborado para acelerar justamente el ingreso de argentinos a Chile, documento que el vecino país no había firmado. Se lo vamos a preguntar, entonces, a José Básculo. Ahí lo recuperamos. José, retomamos la comunicación. No sé si usted recuerda dónde había quedado. Mencionó algo de una reunión previa. Sí, hubo una reunión previa donde participó representante de Cancillería de ambos países, Ministerio del Interior, más los organismos de aplicación en los centros de fronteras. Bueno, nosotros, aparte de solicitar que se incrementaran las votaciones, solicitamos que se haga uso de los instrumentos que nos ofrece el tratado para cuando el paso colapsa. Sí. ¿A qué me refiero concretamente? Que tenemos la posibilidad, que nos ofrece este instrumento legal, de hacer carga indiferida y hacer selectividad de contratos. Sí. Bueno, esto ya queda a disposición y al buen criterio y voluntad que puedan aplicar las autoridades chilenas en este sentido. Ahí quiero que nos detengamos. Porque mis dos preguntas para usted eran, sí, había aumentado el número de casillas disponibles para la atención, algo con lo que se comprometió Chile hacia el fin de semana. Habían dicho a principios de semana para hacia el jueves, viernes, vamos a aumentar el número de casillas disponibles. Y por otro lado, usted nos había comentado sobre este documento elaborado que faltaba, que fuera firmado por Chile. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hasta el momento las cancillerías no han remitido el documento con el consentimiento de las medidas que podríamos adoptar. Sí, se elaboró un plan de contingencia, tanto del lado argentino como del lado chileno, donde del día lunes a jueves se iba a mantener una dotación de manera tal que pudiera mantener 5 o 6 puntos de control de ingreso en Libertadores. Y los fines de semana duplicarlo, viernes, sábado y domingo. Algunos rumores hablaban de hasta 15 cabinas. ¿Esto es real o el número será menor? No, hay 15 cabinas dispuestas. Lo que pasa es que la dotación de los funcionarios ya depende de los organismos pares. Yo lo que quiero resaltar acá es que los funcionarios argentinos en Libertadores cumplen prácticamente una función secundaria. Es decir, el servicio migratorio argentino solamente opera con supervisores y la carga de datos la hace PDI que tiene las funciones del servicio de extranjería. Es decir, los funcionarios argentinos lo único que hacen es visualizar en una pantalla de la carga de datos e intervenir en caso de que exista una medida cautelar de prohibición de captura, solicitudes de secuestro de la persona o de captura, etcétera, etcétera. Vásculo, es la segunda comunicación que tenemos con usted en muy poquitos días. En definitiva, ¿no hay voluntad de Chile por solucionar este problema? Mire, yo verdaderamente no entiendo por qué aplican estos procedimientos pudiéndolo hacer un poco más fácil. La verdad que no lo entiendo. Ellos son un país soberano, pueden aplicar los procedimientos. Ahora, ¿que hay una desatención hacia el turismo argentino que deberían tenerlo en cuenta? Creo que sí. Bueno, lo último. ¿Cómo viene esta media jornada en movimiento y en demoras? Mal. Hemos iniciado desde las 7 de la mañana con demoras en el sector chileno. Hay colas de aproximadamente 4 o 5 kilómetros y estamos con una demora promedio de 4 horas. Ay, terrible. Muy amable, Vásculo, como siempre, muy gentil. Hasta luego.